La granada es una fruta que nos ayuda a combatir el envejecimiento celular y otras enfermedades neurodegenerativas. Además es rica en vitamina C y contiene minerales como el potasio y el ácido fólico que nos aporta un gran valor nutricional y es considerada como una poderosa fuente de antioxidantes beneficiosas para nuestra salud. Pero ¿cómo identificamos una granada de calidad? Aquí te lo contamos. Según la norma técnica peruana 011-026 aprobada por el INACAL, la granada debe estar entera, sana, limpia, de consistencia firme, de aspecto fresco, libre de quemaduras producidas por el sol que afecten los arillos o partes comestibles del fruto. No deben presentar humedad externa, daños causados por congelación, olores ni sabores extraños. En cuanto a las condiciones de envase, estos deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación, entre otras especificaciones que permitan una apropiada conservación de la fruta. Con estas recomendaciones podrás comprar, consumir y disfrutar una fruta de calidad. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.